y empiezo dándoles las gracias dándoles la bienvenida el escenario virtual es suyo y nos da muchísimo gusto poder contar con ustedes así que adelante muchas gracias Josh gracias Josh gracias Josh gracias por la invitación y qué gusto verlos a todos Ale, ya te vimos por ahí ¿cómo estás? hola, ¿qué tal? bueno, como ya contaba un poco Josh la idea es que les platiquemos un poco de cómo funciona Rutopilla cuál es el problema que estamos resolviendo y también entrar un poco algunas cosas más prácticas, aterrizadas más, creo que pueden ser muy interesantes y muy útiles para los emprendedores que hay por ahí escuchando para hacer ahorita en estos tiempos extraños de pandemia entonces, pues esperamos que les sirva mucho y empecemos bueno, como les contaba Josh somos Exatex somos de Tex SM también pasamos por el Hub de Emprendimiento Social supongo que Exahubs o algo así nos llamaremos entonces y bueno, creo que desde el principio de la carrera Tian y yo y creo que todos los que estamos en el equipo de Rutopilla hemos tenido como ese drive esas ganas de hacer proyectos de cosas que impacten tanto ambientalmente como socialmente a México y al mundo y muchos proyectos fracasaron aprendimos bastante de eso y estamos como en esa búsqueda cuando nos fuimos un semestre ahí a Chiapas y estuvimos seis meses trabajando con una comunidad en temas de turismo comunitario y de ahí nos empezamos a meter y nos empezamos a dar cuenta de la maravilla que era este tema del turismo y estamos en esa búsqueda cuando conocimos a una comunidad muy pequeñita que se llama el almacén entonces me gustaría empezar esta presentación contándoles la historia de el almacén que es una de las comunidades que nos inspiraron a empezar esto entonces ahí les va les voy a compartir pantalla me dicen o me hacen todos así si ya la pueden ver bien si la ven super gracias entonces les platico del almacén el almacén es una pequeña comunidad mixteca está en la sierra mixteca de Oaxaca y ellos por décadas se han dedicado se habían dedicado a hacer carbón a través de ir poco a poco deforestando los bosques de encinos que están alrededor de la comunidad no de hecho el almacén se llama el almacén porque era un almacén de carbón y le surtían de ahí a varios pueblos cercanos ahora hace como 10 años empezó un proceso en el almacén en donde todos los hombres empezaron a emigrar a la ciudad de México o de plano Estados Unidos y en la comunidad se quedaron prácticamente puras mujeres y niños y dos de estas mujeres son las que están viendo ahorita en su pantalla que son Leti y Alejandra y Leti y Alejandra organizaron a las mujeres de la comunidad para tomar juntas una decisión super importante y esa decisión fue que ya no iban a talar ni un árbol de encima más y que iban a hacer un ingreso ya no a través del carbón sino reforestar lo que les quedaba con las partes abiertas con plantas de agave con agaves pulqueros iban a recuperar una tradición pulquera que es algo que ellos traen desde hace muchas generaciones y además iban a recibir visitantes que estuvieran interesados en ir en conocer sobre el pulque en conocer sobre la cultura mixteca y además caminar por sus bosques y conocer sus cascadas y realmente vivir una experiencia en el almacén entonces ellas crearon lo que nosotros llamamos un proyecto de turismo biocultural entonces se organizaron por ejemplo las personas más extrovertidas las chavitas entonces ellas dijeron bueno ustedes van a hacer las guías de turistas prepárense para eso las señoras que eran unas cracks así haciendo artesanías armaron un pequeño tallercito de tejido con palma Leti y Alejandra que tenían más experiencia fuera de la comunidad y habían trabajado en otros negocios se volvieron como las administradoras en fin armaron todo para que todas las personas en la comunidad se pudieran involucrar de cierta manera y este tipo de proyectos tienen muchas ventajas pero tres principales la primera es que todo el dinero se queda en la comunidad prácticamente todo el valor se queda en la comunidad ¿por qué? no solamente porque los insumos son locales así los insumos tangibles como la comida que estamos viendo en esta foto que por cierto eran unos chilaquiles buenísimos sino también las partes inmateriales ¿no? por lo que va la gente y lo que está pagando la gente es esa experiencia que es cultural que es natural y que le da un valor al entorno en el que esa comunidad está viviendo dos es que hace excelentes anfitriones como todos están directamente involucrados en ese proceso de darle valor al viajero todas tienen ese interés personal de que cada persona de ahí se vaya súper contenta súper segura y que no tenga ningún problema entonces no solamente hace anfitriones por la parte pasional sino porque realmente estructuralmente todas son socias de esa iniciativa y eso es lo que también caracteriza a un proyecto de turismo biocultural y tres es que es un excelente incentivo para la conservación ustedes quizás han tenido oportunidad de ir a alguna comunidad o algún lugar que sea ecoturismo y un lugar que se dedica al ecoturismo ya no ve la naturaleza de la misma forma ya es incapaz de matar un jaguar porque se da cuenta que vale muchísimo más ese jaguar vivo que en el mercado negro si lo matan y lo sacan no valen más esas huellas de jaguar que emocionan al turista cuando lo ven en el lodo entrando a su hotel que se vendían los dientes en un mercado local no valen más las selvas paradas que las selvas en leña y eso es algo muy importante del turismo biocultural pero volviendo con el almacén ya estaban organizadas ya tenían este grupo llegó el día de la apertura estaban todas en la plaza central pusieron publicidad la verdad me imagino que letreritos escritos por ahí en las carreteras cercanas de Nochistlán lo habrán compartido entre sus contactos y nadie llegó nadie llegó el día de la apertura y pasaron unos cuantos días y nadie llegó y pasaron semanas y nadie llegaba al almacén y cuando nosotros conocimos a Alejandra y a Leticia llevaban dos años con este proyecto y no habían recibido a ningún visitante literalmente ahora lo crítico de esto y que nos dimos cuenta en ese momento es que no es un caso aislado no es solamente Leti, Alejandra y el almacén es algo que está repitiéndose sistemáticamente en cientos o miles de comunidades en nuestro país y dos terceras partes de todos los proyectos ecoturísticos de México están fracasando o siendo abandonados por falta de visitantes y cuando nos dimos cuenta de eso fue mind blowing fue cuando nos empezamos a meter más a investigar qué estaba pasando realmente en un país además en donde está recibiendo más de 40 millones de visitantes extranjeros al año porque estos 40 millones que son por lo menos los que recibimos en el 2019 antes de la crisis del coronavirus solamente son internacionales ahora súmenle a todos los mexicanos que además nos gusta viajar dentro de nuestro país entonces qué es lo que está pasando para que esté esto tan mal distribuido y nos dimos cuenta que estas pequeñas iniciativas a pesar de que tienen la naturaleza tienen la cultura tienen el talento porque no solamente por la pasión sino porque muchos ya están certificados y capacitados para dar un buen servicio al turista y además tienen la infraestructura porque han recibido inversión de ONGs y de sectores del gobierno para desarrollar buenas también instalaciones para recibir a los viajeros a pesar de todo esto no estaban logrando ser exitosos en el mercado y estaban siendo pues estaban pasando desapercibidos para la demanda turística de México y es porque no es suficiente todo esto también se necesita vender y para vender hoy en día se necesita estar posicionado en internet se necesita tener un sistema de fáciles reservas y de fácil pagos para que te puedan pagar fácilmente también se necesita tener un buen servicio al cliente de preferencia en más de un idioma que sea cálido que realmente estés tú proactivamente buscando a los usuarios para que se conviertan y sean tus clientes y tres un tema de financiero de resiliencia financiera la industria del turismo las agencias las operadoras grandes tienen políticas financieras muy agresivas entonces una comunidad pequeña que apenas está lanzando que tiene una reservación para un grupo de 10 personas y le cancelan un día antes o le cancelan una semana antes muchas veces es lo que las lleva a la quiebra o plataformas como Airbnb otras que te pagan ya que empezó el viaje o al final del viaje también necesitas para eso tener una resiliencia financiera porque necesitas tú financiar antes de que lleguen los viajeros varios de tus costos entonces son las tres cosas que estaban realmente tirando estas iniciativas y fue alrededor de esto que empezamos a diseñar Rutopía hace ya tres años y Rutopía en pocas palabras el pitch concreto es que somos una plataforma que fortalece a iniciativas de turismo comunitario para que diseñen y vendan experiencias en línea mientras permitimos a viajeros de México y de todo el mundo vivir experiencias auténticas y fuera de las rutas convencionales de forma fácil y de forma segura ahora no quiero entrar a mucho detalle del modelo pero me voy a ir súper rápido para ver a grandes rasgos cómo funciona el modelo de Rutopía en primer lugar identificamos a iniciativas que cumplan con los criterios para estar dentro de la plataforma de Rutopía ¿no? ¿qué es esto? es que sean comunitarios del dinero dentro de la comunidad que tengan proyectos de conservación realmente detrás de cada uno de estos proyectos de turismo y que sean seguros para los viajeros ¿no? para que realmente podamos nosotros garantizar que van a estar bien los viajeros que estén en zonas seguras dos es que una vez que los identificamos hacemos esa integración con todos los servicios con todos los activos turísticos que tiene esa comunidad para crear experiencias integradas que tengan que sean únicas que sean seguras y que sean todo incluido que ya no tengas que preocupar por nada y esas experiencias siempre cumplen con cuatro dimensiones por las mismas características de las comunidades y son las que llamamos cuerpo, mente, corazón y espíritu básicamente es cuerpo es que cada viajero que viaje con Rutopía tenga ese contacto con el entorno natural en el que se está sumergiendo ¿no? entonces puede ser desde ir a mañana y cosechar una mazorca de maíz que luego se van a extramarizar y que te vas a cenar esa misma noche hasta ir kayakando en un lago o meterte o meterte en una cascada fría como esa conexión con el entorno mente que es el punto número dos es que cada viajero se lleve realmente una parte de la comunidad en cultura que hay un intercambio cultural entonces esto puede ser a través de talleres puede haber a través de esas clases de idioma de la comunidad local a los viajeros puede ser incluso solamente una noche de leyendas una noche de leyendas alrededor de una fogata bajo las estrellas con las personas que te están recibiendo y aprender un poco de esa cultura de esa cosmovisión diferente a la tuya tres es corazón y para mí esa es de las más importantes y es un tema de que no es solamente una transacción económica no es un proveedor vendiéndole un servicio a un cliente es realmente un vínculo personal con el anfitrión que te está recibiendo y creo que esto es muy importante y es lo que nos hemos dado cuenta que las personas están valorando mucho y cuando nosotros pensaríamos que en las reseñas va a ser como increíble naturaleza increíble una cabaña siempre sale el factor humano y es algo muy importante y puede ser por las cenas que hay con familias puede ser que los alojamientos muchas veces son en casas de familias pero hay este vínculo con la comunidad y cuatro es lo que nosotros llamamos espíritu y es básicamente que buscamos que cada experiencia no solamente sea para pasarla bien que sí es para pasarla bien pero también para que haya una transformación que cada persona regrese con una visión diferente del entorno de las culturas y de las realidades que hay en México y eso es algo también muy importante para nosotros pero bueno una vez que ya están integradas estas experiencias con estas cuatro dimensiones nosotros nos encargamos de venderlas y vender para una iniciativa pequeñita no siempre es tan fácil hay barreras de entrada grandes ¿no? si quieres realmente tomarte la parte del turismo comunitario en serio para hacer una parte sustentable financiera en tu comunidad necesitas invertirle a software de reservación necesitas tener alguien que realmente esté activamente dando ese servicio al cliente necesitas contratar esos servicios financieros que te permitan puede ser simplemente ir a la tienda copen más cercano a sacar esos pagos cada vez que hay una reserva pero en fin hay unos procesos financieros que tienes que cubrir y a veces estos costos fijos pueden llegar hasta ser 3 mil dólares mensuales entonces pequeñas iniciativas de turismo muchas veces no pueden pagar esto y es la razón por la que no están entrando entonces la visión de rutopía lo que estamos haciendo es que estos servicios que son esenciales que son complementos necesarios a esas experiencias de cada comunidad se los estamos ofreciendo de forma centralizada desde rutopía ¿no? y en vez de que se necesite una cuota fija se le cobra una cuota variable y se le cobra directamente al viajero entonces con rutopía cualquier comunidad no importa el tamaño no importa que esté en fase idea como las señoras del almacén solamente teniendo un celular o un teléfono fijo pueden empezar a recibir viajeros si tienen una gran experiencia que ofrecer en su comunidad les estamos como desbloqueando esa parte luego nosotros las vendemos por diferentes canales el más importante es nuestra página que es rutopía.com que es básicamente venta directa también el año pasado cerramos una alianza con Airbnb en donde podemos nosotros usar su plataforma no nos cobran comisión y además bueno nos ayudan con partes de promoción que ha sido muy importante para nosotros y tres que es algo también que ha sido muy relevante en los últimos meses es la venta a grupos ¿no? que no solamente son viajeros pequeños sino ya son grupos como de universidades aquí ponemos de ejemplo una semana tech que ya estamos piloteando y que probablemente va a empezar pronto pero es este concepto de que ya no solamente vas a unas vacaciones de uno o dos días a una comunidad sino que ya es una experiencia un poquito más larga con grupos más grandes en donde ya hay un complemento educativo detrás generalmente de temas de emprendimiento social o de diseño participativo con las comunidades pero ya hay este elemento didáctico detrás además de que es una experiencia pues súper chida en campo entonces esos son los tres canales principales y nuestro modelo financiero es muy fácil nosotros con la comunidad establecemos los costos los ayudamos a costear porque a veces pues necesitan ajustárselos muchas veces de hecho la mayoría de los casos es porque hay problemas para costear las cosas intangibles que ellos están aportando como comunidad entonces es importante llegar a cuál es el costo real de ellos nosotros ponemos un markup sobre eso y cuando siempre nos encargamos de que lo máximo que pueda tomar es un 20% y así nos aseguramos de que en todos los casos la mayor parte del ingreso se está quedando directamente en la comunidad estamos hablando para que se den una idea de una industria en donde el promedio de dinero que se queda en la comunidad en turismo de aventura y turismo comunitario es del 7% imagínense eso en unas comunidades en las que trabajamos el 95% del ingreso se estaba yendo directamente a operadores italianos que llevaban viajeros y hay ejemplos así por todo el país y bueno hoy trabajamos ya con 15 comunidades en 7 estados del país que ya estamos vendiendo experiencias y los planes de este año son acabar el año con 50 comunidades que la verdad se ven muy muy padres las que vienen y bueno esta es una foto ya para dejárselas aquí de las señoras del almacén que por cierto Josh ya fue una vez al almacén por ahí a conocer a las señoras ellas han recibido creo que antes de que empezara pues todo este tema del coronavirus creo que habían recibido a su viajero número 150 a través de de la plataforma de RUTOPIA o por ahí andaban entonces pues estamos muy emocionados ha habido mucho progreso y ojalá todos tengan oportunidad de conocerlas y bueno esto fue un poquito la introducción mil gracias por escuchar y ahora sí le voy a pasar el mic a Tian que anda por ahí que ya nos va a hacer como un zoom in a RUTOPIA y algunos procesos concretos gracias igual les recordamos que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer en el chat y en el momento de preguntas las iremos compartiendo al igual que en el momento podrán abrir su micrófono para hacerselas buenísimo tienes que dejar de compartir a mí para que pueda compartir el tiempo creo que creo que ya fue un movimiento muy sutil buenísimo pues gracias a mí me encanta me encanta la cara que pone Emiliano en esta foto Emiliano les contó como toda la historia detrás de RUTOPIA cómo fue que nació la historia del almacén que a mí a mí me parece increíble y cómo desde que íbamos ahí cómo se ha visto todo ese cambio a mí me encanta y esta segunda mitad se las preparamos un poco más del lado del emprendimiento todos aquellos que quieran lanzar su propio emprendimiento tener su propio proyecto o un emprendimiento dentro de otro proyecto como las empresas no sé cómo se llaman los los entrepreneurs pero de otro bueno el caso es que esto lo preparé para ser muy práctico todas esas herramientas que de repente escuchamos deberían hacer esto y esto me encantaría que pudieran todos escuchar cómo lo hacemos en RUTOPIA porque de repente al estar emprendiendo tenemos esa duda de bueno si esta es la teoría que nos dicen pero cómo es realmente en práctica cómo es una empresa que realmente lo está usando todos los días entonces quiero empezar con con este primer mensaje que es para RUTOPIA y para cualquier startup el producto es lo más importante al principio no estoy hablando todavía de scale ups o una vez que ya llegas a lo que llaman el product market fit sino lo primero que tenemos que lograr es crear algo que la gente realmente quiere la aceleradora más importante del mundo bueno que dicen que es la más importante del mundo que se llama Y-Community siempre le dice a todos los que entran a todas las empresas por ejemplo su foco siempre está alrededor de haz lo que realmente la gente quiere o haz algo que la gente quiere y eso es de lo que se trata RUTOPIA en esta fase en la que estamos ahorita nosotros estamos en esa carrera de intentar descubrir qué es lo que realmente quieren los viajeros y qué es lo que realmente quieren las comunidades cómo podemos nosotros crear ese producto que va a transformar a miles de vidas en nuestro caso por ejemplo es cómo podemos crear no solo un producto sino dos que satisfacen dos necesidades completamente diferentes por un lado tenemos a los usuarios que son las personas en las comunidades indígenas y rurales en México que su necesidad es tener más ventas para su proyecto turístico y por otro lado tenemos a los y las viajeras que viajan por México y que quieren descubrir esas experiencias más espirituales mucho más profundos entonces nosotros tenemos este reto que es cómo podemos crear una plataforma que por un lado puede ofrecer experiencias que son un producto diferente y por otro lado cómo podemos traer más ventas para las comunidades a nosotros nos gusta ver el crear un nuevo producto como 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 intentar atinarle a algo que no estás viendo o porque estás intentando crear una solución a un problema que apenas estás entendiendo chances son necesidades nuevas de mercados que están emergiendo y por eso es tan difícil crear una startup cómo puedes crear una solución para algo que ni siquiera sabes cuál va a ser el resultado muchos dicen que el 95% de todas las startups fracasan y bueno y si se ven las estadísticas que es cierto y por un lado es un poco obvio pues claro cómo vas a atinarle algo tan difícil de crear pero nosotros no nos decepciona esto sino nosotros decimos si llegar a una solución correcta es 5% probable o sea es muy muy difícil cuando para poder realmente atinarle a lo que quieres lograr entonces aquí con esta fórmula matemática muy sencilla si nosotros intentáramos 50 veces pues tendríamos un 92% probabilidad de atinarle entonces la pregunta realmente es cómo podemos nosotros crear estos intentos para atinarle a la solución correcta de la forma más rápida posible antes de que alguien más lo solucione o antes de que cambien la situación del mercado o por alguna razón no funcione entonces todo lo que hacemos en Brutopía en esta fase es sobre cómo podemos hacer este proceso de atinarle o intentar encontrar la solución de la forma más eficiente posible y pues para esto usamos a Eric Rice como nuestra referencia número uno no sé si han escuchado a Eric Rice pero es uno de los como líderes de pensamiento más importantes en startups porque él dijo ¿qué pasa si podemos atraer a la ciencia al método de construir startups y no solo a la ciencia sino métodos de producción de coches de Toyota o sea es algo muy loco pero desde el 2000 2000 pocos que sacó este libro ha revolucionado por completo la forma en la que se hacen las startups y nosotros en Brutopía lo vemos día a día entonces el primer principio que nosotros vemos aquí es que nosotros tomamos de Eric Rice es minimizar desperdicio y con desperdicio o sea al principio suena como la merma de una fábrica pero también es el tiempo que estamos gastando en construir algo que no va a funcionar y la verdad es que todo el tiempo va a pasar siempre que estás creando una nueva solución pues vas a crear algo que probablemente los usuarios no quieran y lo vas a transformar y luego te van a dar más retroalimentación y lo vas a transformar entonces es ¿cómo podemos crear este proceso de la forma en la que menos desperdicio creamos? si nosotros nos tardamos seis meses en construir una nueva plataforma con ciertas funcionalidades y lo lanzamos al mercado y nos damos cuenta de que ah no los usuarios querían esta otra cosita en vez de esto pues entonces gastamos seis meses en construir algo para aprender un detallito al usuario o gastado de tiempos y de recursos para aprender eso mismo la segunda filosofía que nosotros adaptamos de Eric Christ en Utopia es que nos ponemos al casco y lo buscamos hacer de una manera que realmente estemos aprendiendo con datos si está funcionando o no entonces bueno en Utopia siempre hay frases como de cuál es tu hipótesis ¿no? qué es lo que realmente quieres cuál es el cambio la métrica que vas a ver con este cambio o con esta nueva solución que vamos a implementar y esto se resume en ciclos o iteraciones rápidas o estas iteraciones son cada vez un intento donde te estás acercando más cerca a la solución en vez de ser como el arquero ahí sin con los ojos vendados queremos realmente ser como un arquero que poco a poco se va desvendando los ojos además de hacer muchos intentos cada vez vemos con más claridad las necesidades del usuario y del mercado y lo que está pasando afuera entonces nosotros en Utopia para hacer estos ciclos lo más rápido posible lo dividimos en cuatro el primero es entender a los usuarios y al mercado después es crear hipótesis o hipótesis de oportunidad después construir de la forma más rápida posible y aprender ahí está marcado en amarillito porque aprender es realmente lo más importante de todo porque una startup se construye a través de conocimiento acumulado y validado sobre el usuario y sobre el mercado entonces ¿cómo se ve esto aplicado a Utopia? pues para el primer paso el de entender el mercado del usuario lo primero que nos dimos cuenta en Utopia es que no todos son nuestros usuarios cuando nosotros empezamos esto viajando por Chiapas nosotros éramos un tipo de usuarios en algo de tiempo nos dimos cuenta de que realmente nosotros que nos imaginábamos apps queremos que la gente como nosotros tenga estos viajes increíbles nos dimos cuenta que realmente ellos no eran nuestros usuarios esos mochileros puede que tengan esa necesidad de vivir experiencias increíbles pero su su willingness su pay o su capacidad de pagar por ejemplo o sus ganas de pagar por un servicio así es baja realmente nuestros usuarios no son siempre los que creemos que son que se nos cuenta de que el el pain que nosotros le resolvemos a los bien viajeras que viajan que en viajeros y de hecho gran parte son viajeras solas es muy interesante y después de esto para entender nosotros siempre tenemos en mente tres cosas uno es queremos entender las necesidades antes que crear ideas la necesidad siempre es la raíz de cualquier solución que nosotros vamos a crear no solo las necesidades sino los objetivos los objetivos son justo lo que a nosotros nos permite entender qué es lo que quiere y por qué lo quiere algunos lo llaman los jobs to return qué es eso que quiere lograr el usuario para lo que está contratando tu empresa y pues finalmente para poder entender las necesidades y los objetivos la empatía es la herramienta que más usamos en Rotopea siempre estamos intentando ponernos en los zapatos tanto de los viajeros como de los anfitriones para entender realmente si lo que nosotros estamos creando les va a funcionar o no nosotros bueno hay miles de formas de llegar a entender tu usuario nosotros usamos principalmente dos que son entrevistas y pruebas de usabilidad las entrevistas simplemente son hablar con gente y las pruebas de usabilidad son enseñarles algo y ver qué te dicen y siempre que platico esto me preguntan como ah bueno y cómo llegas a entrevistar gente cómo llegas a convencerlos de que te den 20 minutos de su tiempo entonces aquí les dejo un texto que nosotros fuimos refinando en Rotopea me regalas 20 minutitos de tu tiempo para entrevistarte al principio muy poca gente nos respondía un poco pues claro ¿no? pues ¿por qué le responderías a un extraño que le vas a regalar 20 minutos de tu vida pero fuimos poco a poco hasta que quedó súper bien y el 80% de la gente ahora nos responde dice ah sí claro te regaló una entrevista lo cual es altísimo o sea aquí se los dejo igual para que no tengan que pasar esa misma curva de aprendizaje que nosotros pero básicamente siempre que les escriben un nuevo usuario con ellos mencionan que no quieren meterles nada súper importante eso sean muy concretos con la propuesta de la cita para que no hay muchos correos de rebotar de a esta hora esta hora esta hora porque se van a perder y también un pequeño beneficio nosotros les damos ahí una sorpresa que es un descuento para sus viajes ya pues sí entonces eso a nosotros nos ha ayudado muchísimo para tener entrevistas se los recomiendo mucho llegar a tener las entrevistas muchas veces hay sesgo o hay de repente información le estás preguntando oye te gusta mi producto no y obviamente te van a decir sí está bonito porque nadie te va a decir así como que tu bebé está feo pero nosotros nos tomamos muy en serio realmente conseguir información valiosa y para eso lo sacamos en cuatro tips que le decimos lo primero primero es hablar de problemas y de las soluciones que ellos ya están intentando para planear un viaje y qué herramientas usan usan TripAdvisor usan Airbnb por ejemplo Google Maps muchas veces le vas a preguntar a un usuario como ¿qué tan viajas? me encanta viajar viajo dos veces al mes y si le preguntas ¿cuántas veces viajaste el año pasado? probablemente la respuesta sea diferente cuando hablas de situaciones específicas que ya pasaron es mucho más probable llegar a resultados de verdad otra vez escucha no hables siempre que entrevistamos nosotros buscamos llegar a un 70-30 de proporción de nosotros escuchar 70% hablar 30 y la pregunta la herramienta que más usamos a la hora de la entrevista porque cuando preguntas por qué suficientes veces llegas realmente a la raíz del problema hasta cuando te están recomendando ah me gustaría que este botón fuera rojo y dices ah no te quiero preguntar eso si le preguntas ¿por qué? y dices ah pues ya no sé porque quiero que sea más visible porque es una alerta porque me importa la seguridad algo así entonces son algunos tips de hecho ahí está Emiliano entrevistando a alguien en el 20 de una comunidad en Calakmul y pruebas de usabilidad además de llegar a tener estas entrevistas nosotros si les estamos mostrando algo a los usuarios es mucho más valioso no fuerza tiene que ser el producto terminado muchas veces yo a veces les digo entra Airbnb Experiences aunque es nuestra competencia y dime qué ves y dime qué piensas y con eso puedo sacar una información súper valiosa otro es hacer prototipos rápidos como de Balsamic o estos que los dejo ahí que son POP o Figma que son como herramientas para hacer prototipos muy rápidos no tienen que ser ninguna página web ni nada y el chiste es entender el porqué de los comportamientos de hecho justo este screenshot que les puse aquí de hoy en la mañana estamos entrevistando a una persona en la selva de la candona hoy justo hace unas horas hablando con él y por último algo que a nosotros nos gusta mucho en prototipía es convertirnos en tu usuario no hay mejor forma de llegar a entender o empatizar con las necesidades o los problemas de alguien que convertirte en esa persona a Diego por ejemplo a otros sociotopiados le encanta estar en las comunidades y no solo ir de viajeros sino ir a servir los platos ayudar a los anfitriones a ser anfitriones entonces por ejemplo Diego tenía esa empatía muy fuerte con las comunidades yo por ejemplo se hace más de vamos a viajar entonces empatizo más con los viajeros y por último tener información de internet pues nunca falla yo no es demasiado en investigación en internet porque luego es como reportes de mercados que ya existen pero aún no se funciona nosotros por ejemplo sacamos datos muy importantes como que solo el 12% de las reservaciones de experiencias se hacen en línea o por ejemplo que cada vez hay más personas que están reservando desde su celular en el sitio en el que están viajando ese tipo de datos funcionan bien jobs to be done son cosas que luego te enseñan mucho en la escuela en el tech te enseñan como ah sí ahora es un mapa de empatía y no sé cuánto que la verdad es que yo al principio no es que los despreciaba pero decía bueno sí es como otra herramienta hay los dibujitos pero realmente ahora que estoy en el momento digo son súper valiosos entonces igual cuando estén ahí como en las clases aprendiendo esto recuerden que muy probablemente lo van a usar y funciona muy bien o sea funciona muy bien para estructurar tu mente especialmente estructurar lo que estás aprendiendo de los usuarios son ejemplos de nuestros user personas ok entonces ya que entendimos el usuario pues creamos la hipótesis ok es esta parte de crear de estructurar tu pensamiento y los experimentos que vas a hacer y para eso pues lo estructuramos tal cual como si fuera una hipótesis de un experimento científico aquí les dejo un ejemplo y este es como el template para hacerlos pero es creemos que medium la user persona quiere ver qué no incluye una experiencia porque desconfía de tu operador es algo que nosotros descubrimos con las entrevistas y el condicional es si ofrecemos una sección de qué no incluye entonces el número de reservaciones aumentará entonces estructurar todos nuestros pensamientos de esta forma y todos los proyectos que vamos a hacer nos permite saber cuál es el antes y cuál es el después y realmente estar aprendiendo si funciona o no y pues obviamente para esto hay que tener una métrica un número con lo que vamos a comparar si funcionó o no funcionó y nosotros este es un ejemplo de cómo lo usamos en Protopía tenemos tablero Lean lo llamamos que es donde cada vez que alguien quiere hacer un nuevo proyecto le decimos bueno ahora tienes que hacer tu tablero Lean de proyectos y tienes que escribir cuál es tu hipótesis y cuál es tu métrica y cuál es tu criterio de éxito y así estamos estructurando siempre la forma en la que trabajamos en Protopía para siempre verlo de una manera científica ya que entendemos al usuario ya que estructuramos nuestra hipótesis y nuestra manera de pensar es momento de construir y aquí es donde a muchos nos da la tentación de querer construir algo grande algo como emocionante si tú sabes programar te lo quieres echar en Bootstrap o en React estas tecnologías que sabes pero es momento de decir bueno qué es lo mínimo necesario que puedo hacer para aprender recuerden que el objetivo es aprender Minimum Viable Product el producto mínimo viable no significa algo bueno o sea este término que es lo mínimo necesario no significa hacer algo como chafón algo que no funcione sino algo que realmente aporte valor a los usuarios por eso también algo que lo llaman el mínimo valuable product porque realmente tiene que ser lo mínimo pero que sí le aporte valor porque si no pues no vas a haber aprendido si lo querían o no algunos ejemplos muy concretos son emails puedes mandar un email para ver cómo te responden nosotros lo hicimos para una campaña que hicimos de una plataforma alternativa a Protopía como Open Source tuvo muy buena respuesta otros son botones botones falsos en la página web son muy divertidos esto es un secreto no lo deben decir a nadie pero en Protopía tenemos botones falsos entonces si le dan click por ejemplo a esa sección de gastronomía aventura no lo lleva a ningún lugar pero así nos damos cuenta de que realmente quieren los viajeros otros son videos por ejemplo si Dropbox tiene un caso famosísimo de cómo hizo un video antes de existir siquiera y con con las respuestas se dieron cuenta y empezaron a validar se dieron cuenta de que pues iba a ser un buen negocio Dropbox ahorita ya es una gran empresa luego está el piecemeal otra forma de hacer un MVP que es en vez de tú construir todo el software tú puedes combinar pedazos de software para cumplir cierta función WordPress es un gran ejemplo con todos los plugins que existen de cómo hacer esto y nosotros en Protopía pues hasta ahorita hemos funcionado como un poco como un piecemeal o tenemos nuestro motor de reservaciones en Bakun y tenemos nuestro nuestro software nuestro backend en una parte y en otra y finalmente está el Wizard of Oz que es otra forma de hacer un MVP que es nosotros al principio de los viajes pues no tenemos un motor de reservación automático ni nada realmente éramos nosotros ahí escribiendo en la computadora como Leslie ahí podrán ver escribiendo en la computadora ahí como ah pues recibiendo los formularios de la gente que quería viajar y luego les hablábamos a los anfitriones oye pues tienes disponibilidad y luego ya les mandábamos como ah tienes que dejar tu depositar que no sé cuánto dinero a esta cuenta entonces todo era muy manual y pues como diría Paul Graham do things that don't scale al principio haz cosas que aunque no sean escalables que te permitan entender a tu usuario antes de invertir este es otro ejemplo de otro minimum viable product son wireframes estos son como prototipos de baja fidelidad es un ejemplo de el administrador de proyectos de rotopía hecho en balsamic entonces ya que aprendimos sobre nuestros usuarios estructuramos nuestra hipótesis y luego hicimos nuestro MVP lo que sigue es aprender o la parte más importante y para esto pues tenemos que ponernos un mindset muy de números para tener aprendizaje validado realmente queremos ver si hubo un cambio o no en el comportamiento que buscamos lo más valioso aquí es primero darle el MVP a los usuarios y ver que cambia hay muchas muchas métricas que van a encontrar allá afuera nosotros por ejemplo usamos dos básicas que son la satisfacción y que tanto completan cierta acción la satisfacción la medimos con el Net Promoter Score que es esta pregunta del 0 al 10 que tanto recomendarías este servicio que tanto recomendarías su topía y también medimos el Look to Book Radio o sea la conversión que porcentaje de la gente que se mete a la página acaba reservando y eso es lo que siempre queremos medir cada vez que hacemos un cambio queremos medir si eso está cambiando o no y pues evidentemente siempre queremos ir hacia arriba ¿no? estas son algunas herramientas que les dejo está como Mixpanel Hotjar Google Analytics Crazy Egg nosotros solo usamos ahorita Google Analytics y Hotjar súper recomendable de hecho les dejo aquí unos ejemplos este es como usamos Google Analytics este es Hotjar pruebas a ver también funcionan muchísimo para saber aunque es más para optimización no te dice tanto sobre si estás descubriendo o no pero funciona saber si vas en buen camino o no y para poder medir bien siempre buscamos que sea fácil de medir la métrica luego tenemos piensa cuántas métricas y como una es muy difícil de medir no se mide y al final del trimestre es que ah pues nunca medí esto entonces váyanse por lo sencillo también es algo que se debería hacer con frecuencia si es algo que puedes medir cada seis meses pues entonces difícilmente vas a saber si vas en buen camino o no y puede que ya hayas recorrido mucho camino cuando te des cuenta que hay que cambiar y finalmente nosotros siempre cuidamos que los objetivos estén enfocados o sea que las métricas estén enfocadas en los objetivos evitar los vanity métricas esas métricas que te hacen sentir bien pero realmente no te dicen cómo vas o por ejemplo el número de likes que tienes pues volvemos a comenzar otra vez a aprender sobre los usuarios a construir a hacer tu hipótesis a hacer tu producto mínimo viable y aprender y el éxito de cualquier startup depende de qué tan rápido puedes hacer este y ya eso es todo y antes que nada les dejo aquí podrán ver un QR en 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 este slide y es para poder hacer justo nuestro propio ciclo de iteración con este webinar entonces si pueden llenar la encuesta se los agradecemos muchísimo se los agradecemos tanto que los metemos a una rifa para un viaje ya que todo esto termine y también siempre que quieran viajar con nosotros pues no les cobramos nuestra comisión aunque es del 15% entonces para que lo puedan responder igual tómenle una foto y si no ahorita Emiliano les manda el link por el chat listo ya está en el chat buenísimo pues mil gracias a todos por su atención excelente si quieren abrimos el espacio para para preguntas tal vez las podemos hacer vía el chat y si no si alguien quiere abrir su micrófono y hacerla también es bienvenido hola hola parecido bueno como este tipo y entonces quería saber según lo que me contaron ustedes ganaron el premio HOTS y aparte como más más cosas así muy pros y creo que les invirtieron capital y esas cosas y entonces que cuando ustedes consiguieron este tipo de inversiones o sea ustedes no se pusieron capital inicial y ya tenían plataforma seguidores no sé o qué tan hacia el lado de la idea estaba cuando lo presentaron y pues pudieron empezar super gracias Tali por la pregunta si nosotros cuando empezamos hace tres años empezamos sin un peso o sea literalmente me acuerdo porque regresamos de Chiapas y empezamos armamos al primer equipo en agosto y dijimos no tenemos ni un peso ¿qué hacemos para empezar a activar otras comunidades? lo que hicimos fue de una comunidad que ya conocíamos hicimos un banner creamos el logo y lo vendimos entonces tuvimos un viaje con lo que ganamos de ese viaje financiamos el scouting para abrir una segunda comunidad y así nos fuimos un año y medio entonces realmente el primer año y medio fue solamente hacer esos procesos iterativos que decía Tian con lo que se llama bootstrapeando que es un poco sacando de las ventas un poquito para seguir obviamente pusimos muchísimo de nuestro tiempo pero realmente sin financiamiento y fue un proceso escalonado después de un año y medio conseguimos nuestro primer fondo semilla de un premio en la universidad de Michigan que fueron pues creo que como 15 mil dólares también ahí gracias al hub de emprendimiento tenían un concurso de reto reto emprendedor reto social bueno de un crowdfunding súper chido que no sé si lo sigan haciendo por cierto pero también eso fue un súper apoyo para pues para como pasar un poquito al siguiente nivel ahí fue cuando ya empezamos a tener la plataforma de WordPress y realmente fue un proceso poco a poco ¿no? y ya fue sí el año pasado ya pues levantamos la primera inversión importante ganando el hold price en septiembre del año pasado y cuando la verdad es que cuando llegó el hold price el primer financiamiento del hold ya teníamos como una idea bastante validada ¿no? ya era una idea sí todavía no lo habíamos escalado pero lo que decía ya habíamos aprendido muchísimo ¿no? y que no necesariamente tienes que esperarte dos años y medio como nosotros el chiste es qué tan rápido puedes hacer esas iteraciones para tener algo validado porque ya con algo validado conseguir financiadores conseguir inversionistas o grants es muchísimo más fácil ok ah iba a preguntar otra cosa ¿cómo le van a hacer ahorita con lo del COVID? ¿qué como? ¿o qué han visto? todos en el turismo estamos con ventas cero literal pero justo se dice que va a haber como un cambio grande en toda la industria de turismo que nosotros vemos que nos puede favorecer bastante que es a corto plazo pues la gente va a buscar viajes en grupos mucho más pequeños en espacios abiertos lejos de ciudades donde se podrían contaminar y nosotros en Rutopía creemos que eso podría ser bueno siempre con muchísima precaución aunque no vayamos a fomentar que se puedan esparcir los contagios pero hacer de alguna manera que el turismo en vez de ser a ciudades grandes a lugares turísticos grandes que la gente se dé cuenta que hay destinos diferentes a los que pueden viajar y es una curva que iba a pasar eventualmente pero nosotros creemos que puede pasar mucho antes además de eso pues con todo esto de entender cuáles son las necesidades de los usuarios estamos dando cuenta de que va a haber una necesidad de higiene muy grandes entonces ya estamos implementando en el diseño de la nueva página una sección de cómo de qué tan de las prácticas de COVID que tienen por ejemplo de sanidad y todo eso ok muchas gracias chicos les preguntan por acá por el chat qué es lo más difícil de trabajar con las comunidades les pregunta Vanessa y cómo capacitan o cómo cómo apoyan a las comunidades para poder ofrecer estos servicios super gracias por la pregunta creo que no necesariamente responde a la pregunta qué es lo más difícil pero quizás qué es lo más importante es un tema de llegar muy abiertos ¿no? de llegar a escuchar de llegar preparados a adaptarse a las necesidades reales que hay en la comunidad y no llegar desde una posición de yo vengo a darte una solución a tus problemas porque ahí prácticamente tienen asegurado que va a ser un fracaso porque es creo que hay una resistencia muy grande ante esta imposición de soluciones exteriormente entonces una recomendación y lo más importante para que no sea difícil es llegar dispuestos a escuchar a entender las necesidades son procesos lentos generalmente al principio y una vez que ya está esa confianza y ese entendimiento hecho entonces ya ves si tu solución realmente tiene un lugar en esa comunidad y si no tienes que rediseñar para que realmente le encuentren valor ¿no? entonces son procesos lentos una vez que funciona ya es un poco más rápido nosotros empezamos piloteando con comunidades algunas y de ahí se fue corriendo la voz entonces ahora ya nosotros prácticamente no buscamos a las comunidades sino que muchas han aplicado para ser parte de la red de rutopía porque otras pues han pasado la voz o redes entonces creo que es eso y la segunda era otra pregunta ¿verdad? ¿cuál era la segunda? ¿cómo los capacita? ah ya bueno gracias en ese tema nosotros como tal no capacitamos no certificamos lo que hacemos es que hacemos como intervenciones muy puntuales ¿no? entonces por ejemplo en el caso del almacén les voy a contar una historia que es que al principio los primeros viajeros nos dimos cuenta que estaban regresando y se estaban enfermando mucho ¿no? entonces aunque ellas ya tienen una experiencia increíble pues si hay cosas puntuales que se tienen que atender entonces nosotros como tal pues no tenemos el expertise de capacitadores ni tenemos clases de higiene dentro del equipo gente que tenga ese know-how pero lo que sí tenemos y es una recomendación para todos ustedes es acercarse a las redes que están alrededor a todos esos apoyos entonces vimos que había una ONG que sí tenía ese know-how que estaban muy alineados con nuestra visión que también querían desarrollo comunitario los invitamos a ayudarnos con esto y ellos fueron hicieron esta capacitación y la gente se dejó de enfermar el almacén entonces creo que es eso lo que hacemos son cosas puntuales y pues de eso tuvimos un aprendizaje muy grande que es bueno además de lávate las manos antes de cocinar el aprendizaje es acudir a las redes y a las redes de apoyo que ya existen para esas cosas excelente creo que por ahí Brian tenía una pregunta no sé si quieras abrirte el micrófono y hacerla o escribirla por acá si si muchas gracias hola bueno una disculpa que no me ven mi cámara está prendida pero no jala bueno primero que nada quería felicitarlos muchísimo porque en realidad me parece muy fascinante lo que ustedes hacen y pues muchas veces creo que hay muchas personas que buscamos experiencias así pero en realidad no sabemos cómo encontrarlas entonces siento que esto está muy fregón y bueno la pregunta ahora sí ¿qué fue lo que hizo que ustedes se inspiraran o hubo algún evento determinante que los llevó a desarrollar esta idea? a mí me gusta contar una historia con eso que es bueno tanto de mí como yo siempre hemos sido como viajeros toda la vida bueno todos en RUTOPIA realmente siempre es algo que buscamos que siempre seamos viajeros pero fue después de estar o sea viviendo con comunidades indígenas y rurales y viendo toda la riqueza que hay y también al mismo tiempo todos los problemas sociales que viven fue después de que pegó la roya muy duro en el triunfo en Chiapas y nos dimos cuenta de que el turismo realmente podría ser una buena solución o sea un lugar donde hay jaguares ahí que sales volando ahí bueno no tan fácil es de ver pero no porque pues no tienen gente y así ¿cómo puede cómo puede pasar esto? y a la vez conocemos a gente que pagaría muchísimo con la empatía de estar viviendo ahí y luego ver como la imagen en grande ver que hay al menos tres mil comunidades en situaciones similares como que esa conexión de la empatía de estar ahí también verlo en grande fue como wow y me acuerdo que estamos en Milano y yo en el coche que estábamos después de haber lanzado un evento grande con una ONG que nosotros habíamos creado antes de Rutopía siendo como ah pues que tedioso fue estar pidiendo donaciones y estar así dijimos bueno y por qué no hacemos algo escuchando que es no tienes que depender de donaciones el impacto que puedes crear es muy escalable o sea puede ser sostenible en el tiempo como que suena genial entonces fue como esa combinación de factores ver la empatía más la imagen en grande más el entender que el emprendimiento social existe que como que todo se conectó ok muchas gracias a ti Brian tenemos un comentario de Santiago que pregunta si por ahí tal vez le podrían pudiera contactar creo que sería más a Tian para darle tips sobre creación de páginas web o tal vez le pueda recomendar algunos algunos cursos o MOOCs o algo así claro que sí nosotros por ejemplo en Rotopea que hemos tenido que aprender muchas cosas que no sabíamos como de una manera un poco rápida y dolorosa yo soy fan por ejemplo de Udemy no sé si lo ubican pero son esos cursos que compras por 200 pesos y realmente son muy buenos o sea si realmente tienen buenos reviews yo los uso y con eso he aprendido muchísimo sobre product management sobre marketing digital muchísimos saben programar así bueno eso y los audiolibros en la persona igual que les va a llegar de alguna forma a todos y ahí estamos a sus órdenes para cualquier duda gracias también comentarles que esta presentación va a estar en la plataforma y en el YouTube del Instituto de Emprendimiento del TEC para que si en algún momento quieren volver a consultarla también lo podrán hacer de esa forma no sé si hay alguien más que tenga una pregunta yo quiero preguntar más cosas hola es que las he estado buscando mucho tiempo de verdad y no es la primera vez que veo que coincide algo a lo que yo puedo entrar así que estoy emocionada hola este quiero saber de dónde fue que consiguieron sus primeras ventas porque dijiste que para el primer viaje pero amigos redes sociales o como y que si el 12% de las experiencias se reservan en línea entonces de dónde cómo se reservan el resto de las experiencias super gracias Thalia yo te respondo a la primera mitad y y es si básicamente al principio es lo que muchos conocen como las tres F's que es family, friends and fools entonces sí de las primeras que te digo fue hacer un flyer literalmente ahí en Google Slides poner una foto ponerle el precio y vámonos a spamear a todos por Whatsapp y por todo lo que se pudiera y así llenamos bastantes teníamos bastantes friends and family o más probablemente bastantes fools pero le entraron que les gustó mucho y pues ya de ahí poco a poco nuestros primeros clientes fríos que así se le llama a alguien completamente desconectado a RUTOPIA que no es por recomendación ni nada que nos encontró y nos compró uno creo que fue hasta inicios del 2019 o sea la primera persona que llegó a la plataforma recibió un viaje fue y regresó y nos dijo genial me la pasé súper bien fue hasta como un año y cachito después de haber empezado RUTOPIA fue una gran fiesta en RUTOPIA emocional gracias y con ese dato con ese dato del 12% sí en realidad muy poca gente está acostumbrada a reservar tours y experiencias en línea y si lo piensan o sea cuando ustedes han viajado realmente reservan las experiencias o los tours desde antes y si lo hacen lo hacen en línea ya que está en el lugar con las personas del hotel o del taxi local o así entonces es un gran reto para nosotros pero también una gran oportunidad ahorita los early adopters que tenemos que son nuestros clientes son ese 12% que sí está dispuesto a reservar en línea ok muchas gracias no hay nada a ti también bueno pues muchísimas gracias por su tiempo y por la atención pues sí si no tenemos ninguna pregunta bueno les preguntan que si a pesar de la situación actual sigue visitando a los gente en la página sí muchísimo pero sí sorprendentemente no bajamos de los 100 visitantes al día por lo cual estamos bastante contentos y hasta llega gente a preguntarnos de viajes en el futuro como ah y todavía podemos reservar para el futuro entonces igual si quieren viajar pueden reservar para fechas es bueno para la salud mental en estos tiempos de contingencia entonces super oigan chicos yo tal vez pondría pondría mi pregunta no sé si voy a ser la última pero pondría les preguntaría volteando hacia atrás para para ustedes cuando estaban en esa etapa de pues va lo vamos a intentar y no sabemos cómo nos va a ir y quién sabe si funcione pero lo vamos a intentar como qué consejo qué consejo se darían a ustedes o qué consejo le darían a alguien que estuviera en esa etapa de pues quiero lanzarme pero no estoy seguro y y tal vez en en esa misma línea eh por qué por qué hacerlo socialmente gracias buena 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 pregunta Josh eh creo que voy a empezar eh respondiendo la primera y creo que se relaciona mucho con la respuesta de la segunda y es que cuando nosotros empezamos Utopía y y no solo tiene yo sino todo ese equipo fundador en donde estaban Diego, Les y y varias personas creo que lo que nos mantenía todos los días activos día y noche y sacando adelante cuando todavía no estábamos viendo resultados y ni siquiera nos esperábamos de que hubiéramos llegado de que llegaríamos a tener resultados y los resultados que ahorita tenemos era que sabíamos que el turismo no es un fin por sí mismo para nosotros el turismo no es el fin no quisimos nunca volvernos empresarios del sector turismo no quisíamos eso o sea realmente lo que nos movía era el problema buscamos regenerar la cultura y la naturaleza de México y encontramos que resultó que el turismo era una buena herramienta para lograrlo pero al final es un medio y ese casarnos con el problema más que con la solución es lo que nos permitió que en los varios fracasos y varias caídas que tuvimos en vez de verlo como ya se arruinó nuestro proyecto vamos a tirar la toalla fue como ah ok lo que decía Tian ok ya hicimos un intento más entonces estamos un poquito más cerca de ahora sí darle al clavo y esa es entonces emprender socialmente no solo te da ese motor sino que también es algo que te mantiene como en tu centro y sabes hacia dónde estás yendo y bueno además de que es una pues es algo que creo yo es necesario para el mundo lo que creemos es que ya la responsabilidad social y corporativa debería ser el estándar mínimo ni siquiera debería haber un sello de que eres socialmente responsable porque si no eres eso es que eres irresponsable entonces esa debería ser la base y ya de ahí pues ser emprendedor social es ya positivamente tratar de transformar sistemas entonces es algo que para nosotros es muy muy llenador a nivel personal y creo que para todo el equipo yo nada más para agregar ahí además de todo eso yo creo que muchas veces como emprendedores luego estamos como en la duda de qué sigue o si estamos usando bien nuestro tiempo y a veces siento que pasamos mucho tiempo en algunos detalles o fijándonos en algunas cositas entonces como que mis dos consejos ya no vamos a ir más a lo práctico sería como o sea nunca tardar demasiado en lanzar si tu lanzamiento está o sea dices ah pues dos meses no o sea siempre siempre de haber dicho como a ver tía ni de mí del pasado si su lanzamiento no es para dentro de dos semanas o un mes ya se están tardando demasiado y la otra sería siempre estén hablando o hablando con usuarios o haciendo el producto ¿no? siempre que estamos haciendo esas dos de una manera balanceada estamos en ese proceso bien de realmente entender perfecto pues siendo las 7-7 pues tal vez tal vez aquí cerramos muchísimas gracias por su por su participación chicos gracias por por acompañarnos gracias a todos los que estuvieron por aquí con nosotros fue un gusto tenerlos por aquí les agradecemos gracias 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 por ver el video.